muy buenos días muy buenas tardes y muy buenas noches quizás no sabemos que tenemos muchas personas conectadas de varios lugares del mundo centroamérica suramérica en europa también les damos la más cordial bienvenida a todos y a todas este segundo día la segunda jornada de nuestro webinar regional que hemos llamado intercambios sobre modelos de jurisdicción agraria y de tierras en américa latina compartiendo avances y desafíos de organismos especializados en la resolución de conflictos sobre la tierra queremos darle las gracias de nuevo por su tiempo el día de hoy saben ustedes saben los que nos acompañaron el día de ayer arrancamos la jornada con experiencias muy enriquecedoras de los modelos de jurisdicción agraria y de tierras en república dominicana y en panamá y pues hoy continuamos continuamos con esta riqueza de experiencias ahora desde lo que es méxico también tendremos intervenciones de parte de cuba y de colombia quienes nos estarán compartiendo sus experiencias no en estos procesos que están de avanzar en la consolidación creación de una jurisdicción agraria y de tierras en sus países y pues bueno no quiero tomar mucho tiempo en esta introducción quiero darle paso rápido a nuestros ponentes del día de hoy que al igual que los de ayer son personas con una amplísima experiencia así que los invito a que aprovechemos a que aprovechemos escuchemos y podamos hacer las preguntas que corresponden seguiremos la misma mecánica de ayer escucharemos las ponencias que durarán aproximadamente en el caso de lo que es méxico una media hora después daremos un espacio de preguntas y respuestas ustedes pueden a medida que se vayan desarrollando las ponencias colocar sus preguntas en la sección de q&a que miran abajo ahí está el botoncito de q&a en la parte inferior de la pantalla o en el mismo en el chat y mi compañera alejandra vega líder del equipo de tenencia de la tierra fao colombia nos estará ayudando a moderar esa sección de preguntas y respuestas o igual no pueden levantar su manito también hay un icono si lo ven abajo en el interior de la pantalla que dice levantar mano rey sean pueden levantar la mano y en su debido momento en etapa de preguntas y respuestas se les habilitará el micrófono para que puedan hacer su pregunta oral si es que así lo desean así que los invito nuevamente a que puedan hacer sus preguntas sus comentarios sus aportes y aprovechemos aprovechemos esta excelente calidad de ponentes y expertos que tendremos el día de hoy y pues para ir arrancando ya quiero presentar decir que tengo el honor y el placer de presentar al señor luis rafael hernández palacios mirón él es el procurador agrario de méxico la verdad que es un gusto y un deleite tenerlo aquí señor procurador quiero comentarles un poco de su hoja de vida resumirla sin muy 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 rápida que sería una injusticia pero bueno comentarles que el señor luis rafael hernández palacios es licenciado en derecho por la facultad de derecho de la universidad veracruzana graduado convención honorífica realizó estudios de maestría en sociología en el centro de estudios socioeconómicos escuela de economía de la universidad de chile y estudios de doctorado en ciencias sociales en la facultad de ciencias políticas y sociales de la unam tiene una amplia trayectoria académica ha sido investigador asociado en el centro de estudios socioeconómicos de la escuela de economía de la universidad de chile profesor de tiempo completo por oposición de la escuela nacional de antropología e historia de méxico profesor de tiempo completo por oposición del departamento de sociología de la one day zapalapa perdón y profesor también de la asignatura en las facultades de derecho economía ciencias políticas y sociales de luna él ha sido cooperante de la agencia canadiense de desarrollo internacional en lima el profesor invitado del departamento department of economics university de la universidad de berkeley california y bueno y también ha estado por centroamérica como bien decía el doctor palacios él es él es muy regional ha estado conocido muchos países siendo académico trabajando y también ha estado pues por mis tierras no en universidad en la en el posgrado centroamericano de economía y desarrollo de teucigalpa honduras y autor de diversos libros y estudios que bueno nos llevaría mucho tiempo mencionarlos pero bueno sus principales cargos como servidor público él es presidente de la comisión de derechos humanos en el estado de veracruz controlador controlador interno en la secretaría de gobernación coordinador general de delegaciones de la procuraduría agraria coordinador general jurídico y de control de inmigración y bueno y uno de los cargos por los cuales también él nos va a estar compartiendo su experiencia hoy es que fue magistrado unitario supernumerario del tribunal superior agrario de agosto de mil novecientos noventa y ocho al dos mil seis y pues bueno actualmente no fue también actualmente él es el procurador agrario de la república de la república de la república de estados no federal mexicano de méxico así que muy bienvenido señor procurador es un gusto tenerlo el día de hoy como le mencionaba hay participantes de al menos diez países de la región tuvimos más de noventa ayer y ellos están seguro muy entusiasmados y a la expectativa de poder escuchar la experiencia sobre el modelo de jurisdicción agraria de méxico sus perspectivas sus recomendaciones para otros países no que están en el proceso de fortalecer o de crear su propio modelo de jurisdicción agraria le damos el micrófono a usted y de nuevo muchísimas gracias por acompañarnos muy buenos días estimados compañeros agradezco profundamente a la fao esta invitación para compartir experiencias y enriquecernos colectivamente y para mí es un extraordinario gusto además de saludar a los colegas de todos los países de américa latina en particular compartir hoy con los compañeros de cuba a quienes reiteramos nuestro afecto y respeto y solidaridad como méxico lo ha mantenido siempre y también nuestro cariño a colombia país que llevamos en el corazón el siglo 20 tuvo dos características a nivel mundial fue el siglo de la tierra como condición para la reproducción social pero fue el siglo de las revoluciones sociales y ninguna tuvo sin embargo el carácter agrario como fue la mexicana y esta condición le da un sentido paradigmático para entender la condición agraria en méxico que da cuenta de un conjunto de relaciones jurídicas sociales culturales simbólicas ambientales determina y jurídicas determinadas por una forma de tenencia de la tierra que es lo que en la doctrina y la teoría en méxico se ha denominado la propiedad social la siguiente por favor la siguiente lámina si son tan amables podemos distinguir nosotros tres grandes periodos en este proceso el primero de mil novecientos quince a mil novecientos setenta y uno significado por el amplio el amplio proceso de redistribución de la propiedad teniendo como base los procesos de restitución que fue el origen de la revolución mexicana a los pueblos que tenían sus cédulas primordiales expedidas desde la colonia y que fueron despojados en el periodo del porfiriato de mil ocho setenta a mil novecientos diez y que ante las condiciones de opresión y despojo dieron oportunidad a este levantamiento popular que llevó como bandera y divisa la tierra por eso es clásico decir en méxico que un pueblo sin tierra y sin libertad hizo la revolución mexicana y eso abrió el amplio proceso entonces de restitución pero al ser imposible de acreditar en todos los casos la propiedad originaria se pasó al modelo de empezar a dotar de tierras a los solicitantes y incluso existió una doble vía se presentaba la solicitud de restitución y al no poder acreditarse se continuaba como dotación de tierras este proceso de mil novecientos quince a setenta y uno fue amplio profundo complejo determinó cambios en la estructura del poder un deslizamiento en donde la tierra permitió el desarrollo de la industrialización y de la urbanización y cambió el rostro de méxico fundamentalmente de los años treinta al setenta el soporte de la tierra permitió que estos procesos se fundaran en el abastecimiento abundante de materias primas y de alimentos pero que los requerimientos del desarrollo industrial ya hegemonizado por un sector capitalista orientado fundamentalmente a la producción para la exportación generó que se contuvieran los precios de alimentos y materias primas para que al mismo tiempo pudieran contenerse los incrementos salariales sin que la clase obrera sufriera una merma significativa en su calidad de vida pero se trasladó este proceso al campo que además había sido un soporte del mercado interno al haberse convertido los campesinos en productores y en consumidores de tal manera que se escinde el círculo económico de producción distribución cambio y consumo empieza a disminuir la participación del campesinado como adquirentes en el mercado interno pero también la contención de los precios y condiciones de producción agrícola que es una parte componente de lo agrario pero no lo es todo empezó a significar que decayera la producción por eso en mil novecientos setenta y uno se busca una condición remedial en que se mantuvo el reparto de tierras pero se busca ampliar las condiciones del estado de intervención y participación para sostener la economía campesina que se revelaron insuficientes y por lo tanto se ingresa a partir de mil novecientos noventa y dos en un cambio radical termina el reparto de tierras se establecen condiciones para abrir una proceso de privatización de la tierra de ejidos y comunidades vale decir que hasta mil novecientos noventa y dos los ejidos y las comunidades no eran propietarios de la tierra aquí hay otra singularidad de méxico que nos caracteriza a nivel mundial por disposición constitucional emanada de la revolución en mil novecientos diecisiete la constitución que sale de este proceso establece en su artículo 27 que la propiedad originaria de tierras y aguas comprendidas en el territorio nacional corresponde a la nación es algo que significa méxico la propiedad originaria en términos de la nación y por lo tanto los ejidos y comunidades que son restituidos o dotados en este proceso son posesionarios de la tierra en mil novecientos noventa y dos se les convierte en propietarios y se establece la condición individual de que quienes integran estos núcleos sociales ejidos y comunidades constituidos legalmente puedan en lo individual en el caso de los ejidos a pasar a ser propietarios y disponer para que sus tierras a través de la compraventa salgan del régimen agrario social y se conviertan en propiedad privada es lo que actualmente se llama en méxico la contrarreforma agraria adelante por favor todo este proceso de mil novecientos quince a noventa y dos estuvo significado por una legislación que tuvo un sentido de continuidad de los cuales destaco los códigos agrarios de treinta y cuatro cuarenta y cuarenta y dos que tienen continuidad en lo que se refiere a los procesos de redistribución de la propiedad es decir entender la reforma agraria como redistribución de tierras con procesos que tienen como base tres elementos fundamentales primero que haya un grupo de solicitantes organizados que reclaman o la restitución o la dotación que tengan que ser un número superior a veinte personas que constituyen un comité particular solicitante las tierras afectables son aquellas que rebasen los límites de la pequeña propiedad en manos individuales que son cien hectáreas de riego básico o su equivalente en humedales o en agostadero de mala calidad en que va cuatruplicando el número de hectáreas posibles de afectar y por otra parte aquellas destinadas a ciertos cultivos como café algodón arroz etcétera que tienen índices mayores de propiedad así como en la dedicada a la ganadería en los cuales se establece un coeficiente de agostadero para alimentar una res y multiplicado por el ato de que disponga el propietario y eso limita la capacidad que puede tener el estado para afectar la propiedad y constituir ejidos o reconocer comunidades y al mismo tiempo a partir de 1940 se estableció la indemnización a los propietarios en base a un avalúo que fue motivo finalmente el monto de las disputas jurídicas que de las cuales conoce le tocó conocer al poder judicial de la federación en 1971 manteniendo estos procedimientos se buscó ampliar las facultades del estado para la organización productiva y la capacidad de poder incorporarse al crédito y a otras acciones de beneficio a través de políticas sociales del estado que no lograron cumplir con sus objetivos y por eso finalmente arribamos a esta ley agraria de 92 pero cuál fue el saldo de esta redistribución de la propiedad social que es el horizonte sobre el cual trabajamos desde 1992 la siguiente por favor la siguiente lámina resultado del proceso de redistribución actualmente cerca de 99 mil 100 mil hectáreas son propiedad social que es el 51 por ciento del territorio nacional constituida por 32 mil 236 núcleos agrarios 2 mil 420 comunidades restituidas y 29 mil 800 216 ejidos en las cuales son titulares cuatro y medio millones de ejidatarios o comuneros y de los cuales a la fecha un 26 casi un 27 por ciento son mujeres y hoy hay un propósito especial de seguir impulsando el acceso de las mujeres como titulares de derechos adelante por favor la siguiente los principales cambios de la reforma de 92 ya mencionaba el fin del reparto agrario las nuevas características de la propiedad social en que pasa a ser propiedad de los núcleos y la posibilidad de los titulares de derechos individuales de convertirse en titular en propietarios y poder enajenar sus tierras para salir del régimen ejidal o comunal y convertirse en propiedad privada en compensación a esta circunstancia que generó un amplio descontento por el fin del reparto agrario entre todavía núcleos que estaban solicitando tierras el estado concedió una vieja aspiración que estaba establecida desde Emiliano Zapata en mil novecientos trece y fue la creación de los tribunales especializados los tribunales agrarios y con motivo de la creación de los tribunales que va a ser el punto central que voy a dedicar después se constituye la procuraduría agraria como una instancia de asesoría y representación para que pueda apoyar las demandas solicitudes o defensa de los campesinos ante los tribunales agrarios que es una institución que tiene el carácter de organismo descentralizado un amplio grado de independencia aunque está sectorizada en el gobierno federal y se crea el registro agrario nacional como un catastro de los ejidos comunidades y de los titulares a su interior que es un órgano desconcentrado cuáles son las consecuencias al interior de los núcleos a partir de 92 primero que tienen autonomía personalidad y patrimonio propio esto significa que se rompe el vínculo de dependencia que tenían con el estado se les convierte en propietarios y se les deja liberado a la gestión que ellos tengan de sus tierras y para ese efecto se constituye y se le reconoce el carácter a la asamblea de órgano máximo de decisión en relación a la tierra dentro de los ejidos su determinación de limitación y asignación de derechos al interior de cada ejido y comunidad y para los efectos de su gestión se determina que será representado por un comisariado ejidal y un consejo de vigilancia que cuidará que los actos que asuman la asamblea y el comisariado ejidal estén apegados a la ley y se constituyen los sujetos agrarios en que se establece una jerarquía primero los ejidatarios y comuneros que son propietarios individuales de la tierra o forman parte de la colectividad en el uso común que sigue manteniéndose como una figura en donde tienen una participación porcentual y tienen la posibilidad no la obligación de acceder al usufructo colectivo de las tierras por otra parte y además los ejidatarios y comuneros tienen el derecho de participar votar en las asambleas elegir y ser elegidos hay un segundo nivel que son los posesionarios que venía inducido en la ley pero la jurisprudencia terminó de consolidarlo que son aquellas personas reconocidos por la asamblea como tenedores poseedores de la tierra pero que no tienen la posibilidad de ejercer su derecho personal en la asamblea no pueden votar ni elegir ni ser elegidos y finalmente una tercera categoría que son los avecindados que son quienes no tienen tierra pero viven al interior del núcleo agrario donde realizan diversos servicios hay que recordar o conocer que existen tres grandes áreas jurídicas al interior de los núcleos agrarios en disposición de la tierra en primer lugar las tierras de uso común que son propiedad colectiva y son dice la ley el sustento económico del ejido las parcelas que es la propiedad individual que se le asigna a cada titular de derecho ejidatario o posesionario y finalmente se reconoce la existencia de un asentamiento humano que va a ser el lugar principal de concentración poblacional donde se establecen las viviendas y en atención a ello pues se crean servicios comercio actividades profesionales inclusive docencia y esta parte de población que no tiene derecho a la tierra pero que viven en núcleo son los avecindados que tienen derecho a opinar y proponer a la asamblea las acciones que se requieren para la conservación y mejora del centro poblacional cuáles son otras condiciones que la ley establece en favor de los ejidos primero la posibilidad de asociación entre ellos para crear figuras jurídicas productivas y en relación a otros ejidos o incluso con particulares eso buscaba una forma de financiamiento al campo que no se dio y no se ha dado por las desconfianzas mutuas entre inversionistas y ejidatarios las pocas experiencias afortunadas que existen pues han subsistido pero no pasan de 20 en 30 años de existencia de la ley y por otra parte pues ha habido en compensación en la vida económica de los ejidos la posibilidad de realizar contratos de usufructo o de enajenación a través de la adquisición del dominio pleno en donde cada titular solicita a la asamblea lo autoricen y esta propiedad individual puede ser enajenada saliendo del régimen ejidal es importante mencionar que sólo el 5% de los 32.900 núcleos ha asumido el dominio pleno qué quiere decir que la cultura y el valor simbólico que la tierra mantiene en los núcleos agrarios establece una férrea defensa para la privatización de la tierra y esto es una condición que sin embargo ha ido vulnerándose a través de personas ajenas a los núcleos que adquieren tierra y son reconocidas como posesionarios pero que están sujetas al régimen ejidal y a las disposiciones de la asamblea la siguiente por favor con todo para los efectos de esta plática es importante mencionar que en 1992 se reforma la constitución y en el artículo 27 su fracción 19 establece la creación de los tribunales agrarios dotados de autonomía y plena jurisdicción para una expedita y honesta impartición de justicia para garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal y de la pequeña propiedad cuando entre en confrontación con los derechos de los ejidos y comunidades y una cosa muy importante todo el proceso de redistribución de la propiedad de 1915 a 92 se fundó en el carácter federal de la jurisdicción agraria para el reparto de tierras lo que impuso condiciones de subordinación a los casicasgos locales a los intereses que existían en los estados de la federación y esta condición se mantiene siendo federal la existencia de los tribunales agrarios que son un órgano jurisdiccional autónomo no subordinado al poder jurisdiccional formal no forman parte del poder judicial de la federación en méxico sino del poder jurisdiccional en sentido amplio como la teoría constitucional reciente ha venido señalando y finalmente para establecer la relación de quienes están en los núcleos agrarios reclamando para que se resuelvan diversas controversias de orden jurídico que tienen una base económica o social se crea la procuraduría agraria la siguiente por favor y empiezo hablando de la procuraduría agraria la procuraduría agraria es una viejísima institución que hunde sus antecedentes en los procuradores de indios que todos los países de américa latina tuvimos en el proceso de la colonia y posteriormente fueron creándose diversas instancias durante el siglo 19 hasta que en la legislación de la revolución de 1915 en adelante se crea una figura pequeña dentro de los organismos responsables de la redistribución de la tierra que fue una procuraduría agraria que apoyaba que los procesos internos para la conformación de los grupos de solicitantes la actualización de sus padrones la integración de sus expedientes estuviera adecuado pero con la reforma de 92 deja de ser una dependencia interna en la secretaría entonces de reforma agraria y se constituye como un órgano descentralizado prácticamente un órgano autónomo en términos jurídicos cuáles son las funciones que desarrollamos la primera es la de orientación y asesoría vamos a ir de abajo hacia arriba y de ello muchas solicitudes de atención son gestiones administrativas para la obtención de acceso a programas de apoyo a la producción a los servicios básicos el segundo es de atención a quejas y denuncias sea en contra del propio núcleo de los órganos de representación o de funcionarios de la procuraduría o de cualquier órgano de gobierno y nosotros la instrumentamos y establecemos en base a ello la acción jurídica correspondiente tercero a partir de esta condición tenemos la de apoyar el ordenamiento que se establezca que es la delimitación destino y asignación de las tierras al interior de los núcleos agrarios esto se convirtió en un programa institucional desde 1992 y hoy el 96 por ciento del total de núcleos han llevado a cabo este proceso de ordenamiento que da certeza jurídica y a partir de ello el cuarto elemento es la organización agraria básica y económica la procuraduría agraria apoya para actualizar el censo interno y la determinación en base acuerdo de asamblea de quienes son los que tienen derechos al interior del ejido y apoya para la actualización del lineamiento jurídico interno que precisa y norma la vida interna que es el reglamento interno de los ejidos o el estatuto comunal y damos también una asesoría sobre los derechos individuales y colectivos pero el proceso interno en la vida de los núcleos o en su delimitación externa o en relación a sus procesos de asociación genera diferencias y problemas y por ello cuando se presentan dificultades en los cuales filos jurídicos como los asuntos sucesorios la delimitación interna de las parcelas los límites de los ejidos y sus colindancias presentan esta conflictividad el primer servicio que ofrecemos es la conciliación el eslogan que usamos es resolver los problemas de campesino a campesino en el marco de la ley y en base a las pretensiones de ambos pero se ha logrado establecer en esta cultura de la conciliación que a través de este procedimiento posiblemente ninguno no obtiene todo lo que quiere pero obtienen más de lo que requiere y por lo tanto se logra la conciliación sobre diversos problemas específicamente en relación a la tenencia de la tierra a derechos individuales e incluso a derechos colectivos que luego me referiré y por último si la conciliación no es posible asumimos la representación legal para establecer la demanda y acompañar durante todo el proceso jurisdiccional a la siguiente por favor así los tribunales agrarios están integrados por un tribunal superior agrario que es un tribunal de alzada que le compete conocer los recursos de revisión los conflictos de competencia entre los tribunales unitarios que son unidades jurisdiccionales con una determinación jurisdiccional territorial específica establece la jurisprudencia conoce de los impedimentos y excusas de los magistrados y hay una figura muy interesante para hacer avanzar los procesos jurisdiccionales que es la excitativa de justicia cuando un acuerdo o una resolución no se emite en los términos previstos en la ley o no se emite con oportunidad aún dentro de los términos de la ley el justiciable tiene la la posibilidad de determinar una excitativa de justicia que se resuelve en 24 horas a partir de su presentación por el tribunal superior obligando al tribunal unitario o incluso a los propios magistrados del superior a emitir en 24 horas la determinación que se reglaba y tiene a su vez el tribunal superior la facultad de atraer los juicios agrarios que se ventilan en los unitarios cuando están puestos en estado de resolución práctica que práctica que que no se ha llevado a la a cabo de manera efectiva en toda la vida de los tribunales agrarios de mil novecientos noventa y dos a la fecha y es algo en lo cual la procuraduría agraria va a empezar a ejercer de manera sistemática el derecho de solicitar la atracción cuando los conflictos sociales requieren de una óptica colectiva que permite una mejor resolución la siguiente por favor ahora bien la la jurisdicción agraria se lleva a cabo fundamentalmente por los tribunales agrarios son 56 en este momento distribuidos en todo el territorio nacional buscando fundamentalmente mantener una equidad entre el número de núcleos agrarios los 32 mil distribuidos en el territorio nacional pues tienen una expresión territorial variada y diversa hay estados que tuvieron una vocación agrarista por ejemplo el del que soy originario veracruz tiene el 10 por ciento del total de núcleos del país hay 33 mil 200 núcleos en veracruz esto significa que entonces hay tres tribunales agrarios en veracruz hay otros estados donde solamente hay uno oaxaca que tiene cerca de tres mil núcleos agrarios también tiene tres tribunales agrarios y así en todo el país hay tribunales hay tribunales hay estados que tienen un solo tribunal agrarios ahora bien de estos aspectos de los tribunales unitarios hay algunos que se refieren a acciones colectivas y otros acciones individuales acciones colectivas son cuando el interés del núcleo está presente en relación a conflictos que tienen que ver uno de límites con otros ejidos o con particulares por restitución de tierras bosques o aguas cuando les han sido afectadas ilegalmente por particulares o núcleos agrarios tercero de las nulidades que provienen de atacar y calificar con esta condición jurídica a acuerdos y resoluciones llevadas a cabo antes del inicio de la legislación agraria y que afectaron la vida y propiedad de los pueblos y también de la nulidad de de acuerdos dictados por autoridades agrarias aquí se determina que autoridad agraria pasa a ser cualquier órgano de gobierno que establezca una determinación que afecte la propiedad y disfrute de los núcleos agrarios por ejemplo un bando municipal para crear un depósito de basura dentro de un núcleo agrario puede ser combatido a través de la nulidad por la falta de consulta por la falta de convenio etcétera y todas las demás acciones son individuales son controversias entre los sujetos agrarios con sus órganos de representación cuando desconocen un derecho individual no participar en la asamblea no cumplir con los mandatos de la asamblea uno de los juicios más socorridos son las controversias por la sucesión de derechos es un tema que tiene un gran impacto la ley establece que el ejidatario o comunero tiene la facultad de designar sucesor que se llama en un procedimiento muy rápido carente de formalidades lista de sucesores pero en el caso de que no haya hecho lista pues se abre una sucesión jurisdiccional donde la ley también establece un orden de prelación en primer lugar el cónyuge segundo concubina o concubinario frente a los cuales no hay disputa pero el tercero es que entre los hijos tendrán que reconocer a uno que sea el que suceda el derecho ejidal o comunal del titular fallecido y en caso de que no lleguen a acuerdo la tierra saldrá a remate y el monto se distribuirá entre los que tienen el mismo derecho esta circunstancia pues ha sido un motivo de división al interior de la familia campesina y los tribunales agrarios han venido resolviendo en que lo que se hereda es el derecho personal a participar en la asamblea elegir y ser elegido pero no los derechos de la tierra los cuales si pueden dividirse y de tal suerte que esto ha disminuido el nivel de confrontación y división de los hijos de los ejidatarios y es un tema que se logra a través de la conciliación a partir de la intervención de la procuraduría agraria por otra parte también conoce los tribunales de las omisiones en que incurra la procuraduría agraria en el desempeño de sus funciones no existe en los 30 años ningún juicio por este motivo y estamos muy empeñados en cumplir de manera oportuna y satisfactoria las atribuciones que la ley establece existen la posibilidad de acceder a la jurisdicción voluntaria para que a través de la declaración unilateral pueda ser reconocido un derecho y por último existen las controversias por los contratos de aprovechamiento y la ejecución de convenios o laudos arbitrales por último y lo dejé al final es el juicio de reversión que es aquel que determina que cuando una expropiación llevada a cabo por el estado sobre tierras de los núcleos o no se ejecutó o no cumplió con el fin social para el que estaba destinado si no hubo indemnización el núcleo puede pedir que la tierra le sea devuelta y se anule el decreto expropiatorio si la tierra fue devuelta fue pagada pero no se cumplió con el objeto social de la expropiación hay un órgano del estado que se llama fideicomiso de fondo de fomento ejidal tifonafe que tiene la acción de reversión porque la tierra fue pagada a los campesinos este organismo recibe la tierra y regularmente logra entregarla a través de una forma muy simple y de un pago muy bajo a los propios campesinos expropiados o destinarla a otro fin de acuerdo con su política la siguiente por favor finalmente hablamos de el registro grado nacional que tiene el registro de la tenencia de la tierra y el control documental en donde se inscriben primero cuál es la relación el padrón de los titulares de derecho por núcleo de lo cual van a desprenderse las acciones correspondientes a su participación en las asambleas a las sucesiones etcétera y las modificaciones que va sufriendo así como el destino y asignación de las tierras de tal manera que teniendo la relación de beneficiarios puede en función de lo que la asamblea establezca cuáles son las tierras de uso común que tiene un ejido 80 hectáreas decide la asamblea y hay 40 ejidatarios se les distribuye porcentualmente y se les expide un título sobre tierras de uso común con el porcentaje no puede haber una determinación de tierra individual porque son de uso común y con base en ello ellos temerán las acciones de asociación o de aprovechamiento del porcentaje que corresponde segundo cuando son parcelas se expide un título parcelario identificado en su superficie con su plano correspondiente así como lo que corresponde a la propiedad de las tierras dentro del ámbito urbano que son los solares urbanos y por disposición jurisprudencial cuando los solares son titulados salen del régimen agrario y se convierten en propiedad privada así que el centro de población tiene ya una actividad en relación con la tierra que no pasa por lo agrario los juicios agrarios que se ventilan en los tribunales agrarios unitarios son aproximadamente durante los últimos cinco años treinta y seis mil juicios por año quiere decir un promedio de mil perdón quiere decir que que esta circunstancia implica que el ochenta por ciento de ellos participa la procuraduría agraria nosotros llevamos a cabo la procuraduría agraria más de cien mil acciones de atención orientación cerca de treinta mil procesos conciliatorios y aproximadamente treinta y dos mil representaciones de los sujetos agrarios ante los tribunales las acciones colectivas como restitución conflicto por límites y nulidad de resoluciones de autoridades agrarias son recurribles mediante el recurso de revisión ante el tribunal superior agrario esto determina que el número de juicios de que conocen en revisión el tribunal superior agrario es muy reducido y ha venido disminuyendo en la medida que se han establecido condiciones muy precisas claras respecto a la tenencia de la tierra a los límites de los ejidos el resto de las acciones individuales sólo tienen el juicio de amparo no tienen el recurso de revisión las resoluciones del tribunal superior en recurso de revisión son recurribles por vía de amparo que es el habeas corpus que tenemos en méxico como una instancia particular creada en nuestra doctrina jurídica y en nuestra constitución desde el siglo diecinueve el amparo mexicano que es ampliamente conocido también y se ha logrado a través de la acción de la procuraduría de los tribunales y del registro agrario algo que es muy difícil de medir y de evaluar que es la tranquilidad social y la paz social en la tenencia de la tierra los problemas que existen en relación a conflictos sociales vinculados a ejidos ya no tienen que ver con la tenencia de la tierra en lo fundamental de manera colectiva quedan algunos rezagos de atención por que los juicios se han prolongado los amparos han demorado han resuelto que se devuelve para efectos y eso mantiene latente las condiciones de atención social si un conflicto por límites no termina por resolverse por ejemplo entre dos comunidades muy extensas y que pelean superficies entonces este es en términos generales el la ponencia que he tenido el gusto de compartir con ustedes espero no haber sido demasiado confuso por lo extenso del tema pero me interesaba resaltar varios aspectos con los que concluyo primero el carácter paradigmático constitucional que la tierra guarda en méxico segundo la importancia y el peso específico del sector social que tiene el 51 por ciento del territorio nacional y tercero como en ello interviene hoy la jurisdicción agraria y que la acción de la procuraduría agraria es más que la intervención como representante en los juicios agrarios ante los tribunales por su atención muchas gracias y muy dispuesto a tratar de responder las dudas que a lo mejor generé más que aclarar con mi intervención muy gentiles por su atención bueno muchas muchas gracias doctora hernández tenemos varias preguntas algunas de las cuales tienen que ver con el contexto general en que se da la reforma otras más enfocadas al alcance de los tribunales otras que tienen que ver más con sujetos de especial protección entonces voy a empezar con la de contexto no dicen cuál fue el origen y contexto de la reforma del artículo 27 si estuvieron acuerdo de acuerdo los ejidatarios y 30 años después cuál es ese balance que tiene esa reforma cuál considera usted que ha sido el impacto en la población rural y si ha tenido algún impacto también en temas de de ambiente o de medio ambiente mejor y cuál es la situación económica si tiene usted esos datos y social de ese cinco por ciento de núcleos agrarios que han optado por privatizar su tierra es bastante amplia bueno vamos a resumir primero el el punto central de oposición de los núcleos agrarios es a que terminar el reparto agrario pero se compensó con la creación de los tribunales segundo la acción de los tribunales y de la procuraduría ha logrado una legitimación como instancias capaces de atender las demandas jurídicas en las cuales se incorporan en ocasiones las demandas sociales en relación a los derechos colectivos fundamentalmente y hay que un elemento muy importante que no precise es que la legislación hasta mil novecientos noventa y dos dotó o reconoció tierras aguas pastos y bosques y les dio características especiales de protección la reforma de noventa y dos separó la tierra la legislación de noventa y dos es solo sobre el recurso superficial de la tierra el agua la legisló en otra materia el bosque lo legisló en otra materia y esto además de los conflictos que ha generado y que estamos en este gobierno empeñados en reunificar y restituir ha significado significó por otra parte que se estableciera una separación entre lo agrario y lo ambiental en ocasiones la protección de los bienes ambientales creo conflicto con los núcleos que se sentían afectados por restricciones al usufructo de su tierra y en ocasiones las acciones llevadas a cabo por los núcleos como la asignación de parcelas o la creación de la zona urbana afectó bienes ambientales por una gran coincidencia circunstancial hemos mantenido en inicio de este gobierno una gran afinidad con el sector ambiental y después lo hemos convertido en una práctica institucional de tal manera que hoy reunificamos lo agrario con lo ambiental como una sola unidad en la cual a través de las acciones de las dependencias encargadas de la conservación del medio ambiente estamos logrando generar los nexos suficientes para que los núcleos agrarios reciban pagos por servicios ambientales constitución de áreas dedicadas voluntariamente a la conservación al interior de las cuales se aplican programas especiales de financiamiento de conservación de bosque selva biodiversidad y con ello estamos generando una empatía de conservación del territorio por otra parte de manera efectiva la legislación no previó en la reforma de 92 aspectos fundamentales en relación a sujetos vulnerables en primer lugar los pueblos originarios aún cuando dice que para la la existencia y organización de los núcleos agrarios en pueblos originarios deberán reconocerse un uso y costumbres que no sean contrarias a la ley esto no se aplicó también en este gobierno estamos trabajando con el instituto nacional de pueblos indígenas para reincorporar de una manera acentuada los reconocimientos agrarios e indígenas y afromexicanos para darles una priorización y el tercer elemento que al no haber sido explícito por el uso de nuestro lenguaje en hablar de los sujetos el elemento cultural machista y de relegamiento de las mujeres se hizo evidente hay una modificación en la legislación que habla de las personas con derechos agrarios ya no de los sujetos de las personas con el sentido incluyente el día de ayer justamente acaba de salir la reforma a dos artículos de la ley agraria en relación a los sujetos de derecho que habla ya no de los sujetos sino de las personas y también en relación a la integración de los órganos de representación en donde se había establecido que debería haber un reconocimiento del 30 por ciento al menos de mujeres en los cargos de representación hoy pasa a ser del 50 entonces estas tres elementos de vulnerabilidad se están corrigiendo en relación a lo que implicó el dominio pleno aquí hay una sola frase que caracteriza esto los ejidatarios que venden su tierra al final del día se quedan sin el dinero y sin la tierra si no hay una educación financiera si no hay un proyecto al cual trasladar el beneficio de la venta pues la práctica cotidiana es que en tres semanas dilapidaron lo que vendieron pensando que regresará de alguna manera y traen un auto que se les vuelve inservible se lo gastaron en fiestas en adquirir cosas de consumo suntuario pero lo que era su sustento que era la tierra lo perdieron por eso la gran lección que transmitimos hoy es conservemos la tierra conservemos el territorio a través de las acciones que les permitan un mejor aprovechamiento y en lugar de deforestar para abrir tierras al cultivo reciban la compensación por la conservación y la venta de servicios ambiental esta reunificación del agrario y la ambiental creo que va a generar un nudo muy sólido porque lo estamos transmitiendo para que los núcleos lo asuman en su reglamentación interna en un proyecto en donde vamos con dependencias del gobierno federal con talleres participativos para la modificación de sus reglamentos internos y que esta conciencia que está en los pueblos originarios de cuidar a la madre tierra se convierte en una práctica sobre todo en los núcleos mestizos que no tienen tan arraigado el valor del respeto y simbólico a la madre tierra yo sé que usted ha profundizado ampliamente señor procurador sin embargo me queda me queda una inquietud como no y es con respecto al acceso a la tierra a las mujeres entendemos que la procuraduría agraria está llevando a cabo unos programas especiales de justicia itinerante podría usted por favor ahondar sobre ese tema como no dentro del rezago existente del reconocimiento de los derechos a las mujeres es que no se atendió oportunamente para que aquellas que son sucesoras de padres o esposos pudieran a través de procedimientos ágiles sin costo para ellas acudir a la justicia agraria en una alianza profunda con el instituto mexicano de las mujeres y con nuestra cabeza orgánica de sector la secretaría de desarrollo agrario territorial y urbano que es una secretaría de estado así como con los tribunales agrarios hemos organizado jornadas de justicia itinerante como muy bien lo señala en que la procuraduría hace el reconocimiento y censo de las mujeres establece la integración de documentación presenta las demandas al tribunal el tribunal que tiene un programa de justicia itinerante sale de su sede a un municipio en donde se congregan varios ejidos o a un ejido en donde el número de mujeres que han presentado sus demandas como sucesores relevante realiza la el desahogo de las pruebas y son esposas es documental solamente no se requiere ni la testimonial se presenta el documento del titular de derechos fallecidos su acta de defunción el acta de nacimiento y con eso tendría para resolver el tribunal en el caso de hijas tendrán que concurrir los demás hijos para declinar en favor de la mujer y de esta manera hemos venido llevando a cabo estos procesos con sentencias de los tribunales en las cuales se inscribe en el real y se dan su certificado el año pasado llegamos a cinco mil mujeres es un universo muy pequeño cuantitativo pero con un esfuerzo cualitativo de integración y organización y ya tuvo un impacto todavía no hemos iniciado formalmente el programa pero la presión de mujeres en algunos núcleos nos obligó junto con los tribunales a tener que empezarlo anticipadamente esperamos llegar este año a 20 mil mujeres que son rezagos que no se tenían reconocidas como sucesor y estamos iniciando una acción complementaria que es la sesión de derechos de titulares de la tercera edad que ya no cultivan la tierra y quien cultiva la tierra es una hija que es el soporte de la familia con una cláusula de reversión por que no sea por ingratitud si quien recibe el en donación el título no contribuye de manera eficiente al sostenimiento del titular y su pareja que además tienen en este momento un programa de apoyo con dinero en efectivo por parte del gobierno federal por ser adultos mayores es reversible para que pierde ese derecho pero implica una gran conciencia porque el elemento simbólico que la tierra guarda es inaudito el adulto mayor que ya no cultiva la tierra ni está dispuesto a rentarla y que hace que su hija la trabaje no quiere cederlo para él es su vida su certificado con su nombre y que es parte de una tradición muy amplia los pueblos originarios en sus juicios agrarios no llevan sus títulos porque los tienen en resguardo de sus ancianos y tienen prohibido que salga del núcleo ejidal de la comunidad tiene que ir el actuario del tribunal a dar fe de la existencia del título cotejarlo y traer las evidencias igual con el título individual es una expresión que representa su identidad entonces este proceso que tiene simplemente un carácter jurídico porque materialmente ya existe la condición de que quien cultiva la tierra tiene los beneficios y los distribuye con sus padres es la mujer ahora queremos llevarlo a que se exprese jurídicamente como complemento al programa de mujeres por acceso a la tierra muchísimas gracias señor procurador hay muchas más preguntas eh seguramente se las vamos a compartir para que ustedes con mucho gusto la respondemos por correo bien muchas gracias muchísimas gracias doctor hernández palacio la verdad que es una cátedra riquísima la que nos está dando podríamos escucharlo por horas es que claro la experiencia mexicana para todos no los demás países de la región nos deja mucha enseñanza muchas referentes tantos temas está estas políticas eh eh focalizadas que han tenido no con 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 grupos como las mujeres como el adulto mayor sé que hay muchos países que están interesados en ahondar en 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 estas experiencias en estas prácticas y tú yo creo que vamos a tener que hacer un 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 panel posterior abusando de su tiempo más adelante eh para para que nos cuente más porque realmente el tiempo ha sido ha sido no se nos queda corto pero muchísimas gracias encantado y a su disposición gracias 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 y bueno eh vamos a continuar con 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 el programa vamos a trasladarle las preguntas no se preocupen eh que hay en el chat eh y en el Q&A por 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 correo al al señor procurador igual ahí en el chat ya hay en la opción de Q&A una opción donde pueden ir eh 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 el procurador puede ir escribiendo respuestas mientras van no las otras presentaciones pero igual se las vamos a mandar por correo y bueno tenemos tenemos dos intervenciones más ¿no? Eh parte de dos países que quiero reconocer que fueron los que expresaron esta necesidad sentida ante la FAO decir queremos conocer experiencias de modelos de jurisdicción agraria de otros países queremos aprender de otros para no ver que que no es no es de utilidad nuestros propios procesos y en este caso es Cuba y Colombia y pues quisimos dar un espacio también para que estos dos países nos puedan contar un poco sobre 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 sus reflexiones sobre sus propios contextos y cómo van avanzando en este proceso entendiendo que como siempre decimos no es un camino fácil pero que sin duda son procesos que hay que emprender y es por eso rápidamente que yo quisiera darle eh la la palabra eh a la doctora Mayra Cruz ella es la directora jurídica del Ministerio de eh de Agricultura de Cuba eh si ustedes ven ahí en la en la en la pantalla hay un una imagen de de varios colegas ahí conectados son los colegas de Cuba quisiera darle rápidamente la palabra a ella para saludan ahí están saludando para que los miren en el salón quisiera rápidamente darle la palabra a ella más que todo aprovechar el tiempo considerando que vamos un poquito rezagados con el programa para que Cuba nos pueda compartir eh 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 su 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 reflexión y su ponencia doctora Mayra Cruz adelante es un gusto contar con usted y con todos los demás eh representantes y funcionarios del gobierno cubano. Sí, muchas gracias Amparo y primeramente también extender el agradecimiento a todos los colegas de FAO regional y también acá la oficina de de FAO Cuba por ayudar al Ministerio de la Agricultura como organismo coordinador de este grupo temporal de trabajo que está elaborando el anteproyecto de la nueva ley de tierras de Cuba eh quería comenzar eh nuestra presentación un poco comentando sobre la solución de conflictos agrarios en nuestro país eh también para contextualizar al escenario de por qué nuestra ley de tierra tiene y debe dedicar un capítulo a la jurisdicción agraria y qué proyecciones tenemos para esto pero un poco para que se entienda el contexto en el que eh opera esta situación en Cuba hoy. Antes del triunfo de la revolución en el año mil novecientos cincuenta y nueve la solución de conflictos agrarios en nuestro país estaba rectoriada por los tribunales civiles. Los jueces civiles conocían de los asuntos agrarios y tenían competencia para tanto para las cuestiones agrarias como las cuestiones ambientales. A partir del triunfo de la revolución en el año mil novecientos cincuenta y nueve y como ustedes ya conocen la primera ley que se dictó en nuestro proceso revolucionario fue precisamente la ley de reforma agraria. Cuba cuenta con dos leyes de reforma agraria después del el proceso del triunfo de la revolución y un postulado de nuestra primera ley de reforma agraria era precisamente la necesidad de creación de tribunales de tierra. Lamentablemente estos tribunales nunca fueron creados sobre todo por la agilidad que necesitaba la revolución para el el nuevo reparto de tierras en el país darle a nuestros campesinos que apoyaron el proceso revolucionario la propiedad sobre las tierras que ocupaban y para esto se diseñó el instituto nacional de reforma agraria que fue el que entonces asumió no sólo esta nueva reparto y estructuración de la tenencia de la tierra en el país sino también que pasó a resolver administrativamente gran parte de los conflictos agrarios que se suscitaban en el país. Este instituto nacional de reforma agraria estuvo ejerciendo esta competencia también de conjunto con los tribunales civiles que asumían procesos de herencia y otro tipo de procesos y procedimientos relacionados con la materia agraria. Esto sucedió de esta manera hasta el año 1976 que se extingue este instituto nacional de reforma agraria una vez avanzada en la implementación de ambas leyes de reforma agraria y se crea el ministerio de la agricultura que pasa a compartir entonces la competencia de la solución de conflictos agrarios con los tribunales lo cual también aconteció de esta manera hasta el año 1991 que se promulga el decreto ley 125 en donde se pasa la competencia de solución de los conflictos agrarios exclusivamente a la administración. Es decir, hasta la constitución de la república del 2019 en Cuba solo conocían conflictos agrarios el ministerio de la agricultura y sus dependencias territoriales, dígase las delegaciones municipales y provinciales de la agricultura. En términos para los juristas agraristas se institucionalizó el mecanismo administrativo de solución de conflictos agrarios, mecanismo administrativo que sabemos que Cuba no está ajena a lo que sucede en otros lugares del mundo donde también la administración, los temas de la burocracia administrativa, de los términos que se prolongan, Cuba también ha sido afectada por estos males de la jurisdicción administrativa. A partir de la constitución de la república, pero que hay una diapo que vamos a hablar sobre la reforma procesal que impone la constitución de la república en la materia, pero sin lugar a dudas a partir de nuestra nueva constitución, la conceptualización del acceso a la justicia, el debido proceso y procedimientos también para la materia agraria, por supuesto que se aperturó de manera inmediata la revisión de todas esas decisiones administrativas en sede judicial y hoy aún y cuando no está derogado el decreto ley 1125 de 1991 ya nuestros tribunales en salas administrativas conocen de procesos de revisión de decisiones tanto del ministro de la agricultura como de las dependencias de las delegaciones territoriales, dígase provinciales o municipales. Estos procedimientos administrativos agrarios en Cuba tienen, ahí en pantalla mostramos un grupo de normas jurídicas pero son muchas más, 18 cuenta el levantamiento hoy, por supuesto esta dispersión legislativa también genera problemática en la hora de la solución de estos conflictos, pero las cuestiones fundamentales son no poder contar con los principios que hoy rigen en el tema del derecho procesal agrario moderno, estoy hablando de la oralidad, estoy hablando de la itinerancia del juzgador de los cuales otros países nos han comentado desde el día de ayer y hoy sus experiencias y sabemos que por ahí debemos transitar y esta solución administrativa de conflicto no nos lo permite. Aquí mostramos varios de los procedimientos que se resuelven hoy en Cuba en sede administrativa y como podrán ver abarca una amplia gama, es decir, todo lo que sucede en materia agraria en el país y de conflictividad pasa por la administración, dígase el Ministerio de la Agricultura y sus dependencias aunque aún en tribunales ordinarios se reconocen o se conocen, sobre todo por tribunales civiles de cuestiones relativas a liquidación de comunidades matrimoniales, a procesos de limitaciones de relaciones de vecindad, servidumbre y otros relativos a la contratación, indemnizaciones y seguro. Por supuesto que también esta duplicidad de competencias también genera un nivel de conflictividad en la materia. Dada estas problemáticas, que son por supuesto una de las cuestiones que pretende resolver la nueva ley de tierras de Cuba, es que el país ha orientado elaborar una propuesta de política de posesión y uso de la tierra que será instrumentada con esta ley de tierra y sus reglamentos. La ley de tierra se encuentra en el cronograma legislativo que aprobó la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba para octubre del presente año y tiene como objetivo general, sobre todo, favorecer la gobernanza responsable sobre la tierra. Y para esto es indispensable actualizar el marco legal vigente para poder, por ende, reducir las tierras ociosas o deficientemente explotadas que tiene el país y como meta contribuir a la soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional. Como ustedes conocen también, y digo ustedes porque FAO, tanto FAO Regional como FAO Cuba, apoyó el proceso de elaboración de la ley 148 del 2022, Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional. Cuba apostó por no solo aprobar un plan de soberanía alimentaria y educación nutricional en Cuba, sino también aprobar una ley que lleva a que el Ministerio de la Agricultura está obligado a resolver una problemática como la que se plantea hoy en esta propuesta de política, que es favorecer la gobernanza responsable de la tierra. Por supuesto, esta propuesta de política y la nueva ley no solo instrumenta la Constitución de la República, que el mandato no solo está dado en cuanto a los aspectos de jurisdicción agraria, sino también que nuestra Constitución reconoce el derecho a la alimentación sana y adecuada para todas las cubanas y cubanos. Y para lograr ese derecho a la alimentación tenemos bien claro que hay que favorecer los procesos de gobernanza responsable de la tierra en el país. Para la elaboración de esta propuesta de política y este nuevo anteproyecto de ley, se ha constituido un grupo temporal de trabajo y queremos compartir con ustedes la experiencia. Es un grupo amplio, se encuentra miembros y sobre todo queríamos compartir la experiencia de la intersectorialidad que rige en este grupo para poder abordar esta problemática tan compleja. El trabajo del grupo está marcado por profundos procesos de consulta y validación, incluso hasta la base. Ya con algunas de las propuestas de política hemos tenido escenarios para compartirlas con nuestros productores agropecuarios, que finalmente deben ser los sujetos beneficiados de estas propuestas y también como aspecto novedoso y que ha permitido la posibilidad de contar con un encuentro como el que estamos participando hoy, el apoyo de dos proyectos de colaboración internacional, cuya agencia implementadora es la FAO, que se trata de los proyectos IRE y POSAS, que han permitido un apoyo técnico y logístico a este grupo temporal de trabajo, apoyo que concretamente consiste, por ejemplo, en propiciar espacios como este para que el grupo temporal de trabajo pueda tener acceso a la experticia internacional que existe en la materia. Este es el segundo de los encuentros que realizamos producto de ese asesoramiento técnico. Dentro de los antecedentes internacionales que hemos evaluado para la elaboración de esta propuesta de política y del anteproyecto de ley, por supuesto, está la Agenda 2030. Ustedes conocen que todos los objetivos de desarrollo sostenible pasan por la tierra y las personas que están en la tierra. También la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos campesinos. Pretendemos que nuestra ley implemente en el país esta declaración de la que Cuba es signataria. También la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, específicamente la mujer rural. Y también hemos tenido en cuenta, aunque no es un instrumento obligatorio, las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tierra, porque pensamos que los principios que estas directrices promulgan están en consonancia con las propuestas que pretendemos hacer en el país. También han sido tenidos en cuenta los procesos de reforma agraria que han transcurrido en nuestro continente, específicamente en América Latina y el Caribe, de los cuales hemos estado hablando en las dos sesiones acá, con las legislaciones que están vigentes en distintos países, y también un acercamiento a la doctrina existente en el país en materia de posesión y uso de la tierra. Por supuesto, también antecedentes nacionales, nuestras dos leyes de reforma agraria, la Constitución del 76 y otras normas jurídicas que están vigentes hoy en Cuba hasta la Constitución del 2019, que como ya comentaba, tiene varios preceptos legales que debemos desarrollar en esta propuesta de anteproyecto de ley, y no solo los referentes al derecho a la alimentación, sino también las regulaciones sobre la propiedad privada sobre la tierra, las regulaciones relativas al acceso a la justicia y el debido proceso y procedimiento. Y por eso comentábamos con FAO que esta era la jurisdicción agraria una de las temáticas en las que necesitábamos conocer experiencias internacionales tan válidas como las que hemos visto acá. Se han realizado distintas acciones, sobre todo señalamos los intercambios con expertos de FAO que hemos suscitado, también el acompañamiento de nuestra academia, la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana y la Sociedad Cubana de Derecho Agrario de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, intercambios con otros grupos temporales de trabajo. Hoy en Cuba se está viviendo un profundo proceso de reforma legislativa a partir de la promulgación de la Constitución en el año 2019. Se han aprobado un grupo importante de normas jurídicas que rigen la vida en el país, como el Código de las Familias, entre otras, y hemos también propiciado intercambios con estos grupos para que todo el ordenamiento jurídico tenga una coherencia que es fundamental para la aplicación de estas normas jurídicas. También, como les decía, utilizamos mucho los procesos de consulta y validación, tanto por las vías online como por las vías presenciales. Y aquí también quería compartir con ustedes que durante el mes de mayo pensamos que podamos publicar ya la primera versión del anteproyecto de ley y que, por supuesto, pretendemos que con ayuda de la oficina de la FAO en Cuba y de la FAO regional podemos también circular de manera internacional para poder contar con las valiosas opiniones de los expertos que nos han acompañado en estas jornadas. Dentro de la propuesta de política también tenemos un diagnóstico que se realizó, que arrojó 24 problemas fundamentales relacionados con la desactualización y dispersión de la normativa agraria. Sé que esta problemática también existe en distintos países de la región. Cuba hoy cuenta con 18 normas vigentes que regulan todos los temas relacionados con la posesión y uso de la tierra y los juristas sabemos que ocasiona esta dispersión legislativa. Sobre ese tema hemos diagnosticado siete problemas fundamentales, cinco sobre límites relacionados al derecho de propiedad sobre la tierra y la solución de conflictos en materia agraria. También problemáticas relacionadas con el procedimiento de entrega de tierras estatales ociosas en usufructo. Cuba apostó desde el año 1900, desde la década de los 90, por la entrega de tierras en concepto de usufructo. Y, por supuesto, pensamos que esta ha sido una política que debemos continuar perfeccionando para lograr un mayor impacto productivo en el país y también es objeto de evaluación por este grupo y en el nuevo anteproyecto de ley de tierra, y así como las problemáticas relacionadas con el uso de la tierra. Hasta la presente fecha hemos trabajado en unos 14 principios de política, seis sobre asuntos generales, y me refiero en asuntos generales, a principios, conceptos de la materia agraria, al funcionamiento de los registros. En el caso de Cuba tenemos el registro de la propiedad, donde debe acceder la inscripción de los propietarios de tierras, y también tenemos el registro de la tenencia de la tierra, que pensamos que deba profundizar en el uso de la misma. También en las cuestiones generales evaluaremos las infracciones en el tema del control sobre el uso de la tierra. Tenemos principios relativos a la transmisión de la propiedad, al derecho real de usufructo sobre tierras, al uso eficiente y sostenible de las mismas, y por supuesto, un capítulo, un título, dedicado a la solución de conflictos agrarios en el país y a la jurisdicción agraria en Cuba. Estos son algunos de los principios generales y conceptos que se están trabajando, todos en coherencia con las directrices voluntarias de la gobernanza responsable de la tierra, por supuesto adecuado a las características de Cuba y de nuestro ordenamiento jurídico, haciendo especial énfasis en el tema del goce de los derechos legítimos sobre la tierra y el acceso a la justicia. Y los recalco para que ustedes comprendan también la necesidad de Cuba de acercarse a espacios como este y conocer más de las experiencias internacionales sobre los temas de jurisdicción agraria. Esto para la modernización que estamos llamando a hacer, les comentaba, a partir de la Constitución de la República, pero no solo de la Constitución de la República, Cuba también aprobó en el 2021 un código de procesos, una ley del proceso administrativo, donde no queda lugar a duda que ha habido una apertura judicial para los conflictos en materia agraria contra esos procesos administrativos que hoy ve el tribunal, pero estamos llamados a esa reforma procesal agraria en esta nueva ley de tierras, con el propósito de configurar la jurisdicción agraria y hacer una reforma de esos procedimientos administrativos agrarios y, ¿por qué no?, aunque estamos en debate, configurar un proceso agrario en nuestra nueva ley de tierras para solucionar conflictos en salas especializadas, modernizar esos procedimientos administrativos, institucionalizar el uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos, que sabemos que son muy eficientes para este tipo de conflictos, y Cuba acaba de aprobar un decreto ley de mediación también, dentro de esos mecanismos alternativos, la mediación es una que se presta muy bien a las características de los habitantes del campo, de nuestros campesinos, y por supuesto estamos llamados a poder institucionalizar el uso de esos mecanismos en nuestra nueva ley de tierras. Como comentaba, la instrumentación legal de esta propuesta de políticas pretendemos que sea un anteproyecto de ley de tierras con un decreto reglamento que entonces ponga orden a toda esa cantidad de normas jurídicas que tenemos vigente hoy en Cuba y no codifique, pero de alguna manera en la misma concentre y los contenidos de todas estas normativas que están vigentes hoy. Como les comentaba, tenemos un cronograma de trabajo y sobre todo quería compartirles los procesos de consulta y validación que pretendemos hacer a partir del mes de mayo de esta propuesta de anteproyecto de ley, que por supuesto los vamos a hacer parte y los mantendremos al tanto de este proceso de consulta. Para poder llegar en octubre a nuestra Asamblea Nacional del Poder Popular con un anteproyecto de ley que nuestros diputados y diputados aprueben por mayoría y poder contar entonces también con la aprobación posterior del reglamento, que trabajamos de conjunto con el anteproyecto de ley y esto es una cuestión importante porque tal vez muchos colegas de la región sufran de lo que sucede con frecuencia, que las leyes no tienen la reglamentación adecuada, luego quedan vacías, por eso estamos trabajando de conjunto el anteproyecto de ley con el decreto reglamento para que salga un paquete normativo que pueda permitir la implementación de todas estas nuevas propuestas que muy a grosso modo les he compartido. Aquí dejo en pantalla muchos de los motivos por los cuales Cuba deba aprobar una ley de tierras para este nuevo año. Muchísimas gracias por su atención y por la invitación a participar hoy acá. Muchas gracias a ustedes, sin duda muy interesante, pues es un contexto diferente, digamos, para nosotros en general. Hay una pregunta bastante compuesta en la que me parece también que nos ayuda a los demás a entender mejor cómo es la situación o la composición de la tierra en Cuba. Y justamente dice, ¿cuáles son las características de la tenencia de la tierra en Cuba? ¿Existe propiedad colectiva y privada de la tierra o toda es propiedad estatal? ¿Qué derechos tienen los agricultores sobre las tierras que cultivan? Usted explicó algo del usufructo, pero no sé si hay otra línea de derechos ahí. ¿Cuáles son las perspectivas futuras de la tenencia de la tierra en Cuba luego de estas reformas? Y ahí ya yo me atrevo a preguntarle de mi parte, escuchándole su exposición, ¿cuál es el volumen de procesos que ustedes esperan que vayan por esa jurisdicción? Usted hace un momento nos decía que va a haber la posibilidad de que el juez agrario revise las decisiones administrativas. ¿Cuál podría ser ese volumen que ustedes creen o consideran que podrían llegar o de procesos, características especiales que podrían llegar a conocer los jueces agrarios? Sí, muchas gracias por la pregunta. Creo que en ella engloba parte del inicio y el fin de la presentación. Sobre la característica de la tenencia de la tierra en Cuba, debemos decir que la mayor parte de la tierra es propiedad estatal. Y aunque tenemos un 14% que es propiedad privada, pues sí, propiedad de agricultores pequeños, como lo denomina la legislación vigente hoy en el país. Y también existe propiedad de las cooperativas agropecuarias. En este caso, en el país existen tres tipos de modalidades de cooperativas agropecuarias. En este caso, las cooperativas de créditos y servicios, las unidades básicas de producción cooperativa y las cooperativas de producción agropecuaria. Esta última son titulares de tierras en concepto de propietarios. Las otras dos variantes se le entregan tierras en concepto de usufructo. Aunque el 80% de la gestión de la tierra en Cuba se realiza de forma privada, es decir, por estas cooperativas de producción agropecuaria o por productores, es decir, agricultores pequeños propietarios de tierras. Ese es más o menos el entorno general de la tenencia de la tierra en el país. En cuanto a las proyecciones futuras, bueno, lo que les hemos compartido hoy es lo que está en proceso de elaboración, una propuesta de política con un anteproyecto de ley. Ustedes saben que esto, como está en proceso de elaboración, debe presentarse en diferentes canales de aprobación en el país. Por eso no me atrevo a compartir en sentido específico de qué se tratan las propuestas de las que estamos trabajando, pues no tienen un nivel de aprobación y compartirla estos efectos sería adelantar algo que no sabemos si se va a aprobar en el país. No obstante, en la materia que nos ocupa, que es la jurisdicción agraria, como tenemos prácticamente un consenso total, no solo del grupo de trabajo, sino también del Tribunal Supremo Popular de conjunto con el Ministerio de la Agricultura, sí se vislumbra el pase de la solución de conflictos agrarios casi de manera total a los tribunales, los cuales deberán, por supuesto, ajustar su estructura en secciones, salas especializadas, jueces especializados en la materia. Sabemos, incluso desde ayer estamos viendo acá que países que lo tienen desde hace muchos años, ayer comentábamos sobre el ejemplo de Panamá, que lo tienen desde hace muchos años ha sido difícil lograr concretarlo. Nuestro Tribunal Supremo sabe que tiene un reto fundamental en esto y pensamos que en la vía administrativa pueden quedar asuntos sobre todo relacionados con la entrega de tierras en insufructo porque como les comenté la mayor parte de la tierra en Cuba es propiedad estatal por tanto debemos estar rectoriando desde el Ministerio de la Agricultura cómo se realiza esa entrega de tierras, eso debe quedar en sede administrativa por supuesto con un acceso a la vía judicial pero en sentido general estamos proyectando que la mayor parte de las cuestiones agrarias pase a ser resuelta en sede judicial todos esos procesos que habíamos puesto en pantalla herencia temas de expropiación todos los derivados de los conflictos relacionados con los temas del derecho de propiedad sobre la tierra todas estas cuestiones que hoy conoce el Ministerio de la Agricultura que pasen a ser conocidas por los tribunales el sistema de tribunales del país tanto instancias sobre todo instancias municipales y luego los recursos establecidos en provincia y tribunal supremo Muchas gracias y queda una pregunta más que también me parece pues que nos ayuda a entender porque usted en un momento de su exposición hablaba de la intersectorialidad de que este es un diálogo que no solamente corresponde a los temas agrarios sino lo liga también con el tema de la producción de la alimentación de la garantía al derecho a la alimentación pero acá nos preguntan si existe algún proyecto de ley en el tema forestal o en el tema ambiental que modifique o que se compagine o que tenga que ver con este proyecto de ley en materia de tierras Sí agradezco también la pregunta para poder comentarles que dentro de la reforma legislativa del país también se acaba de aprobar en el año 2022 una nueva ley de medio ambiente en Cuba que por supuesto todo lo que estamos trabajando nosotros tenemos un ministerio de ciencia tecnología y medio ambiente que está en coherencia con lo que tributa esta nueva ley y además de la esta ley de medio ambiente se trabaja desde el ministerio de la agricultura está puesto en el cronograma legislativo de la asamblea nacional para el 2024 en la nueva ley forestal del país y por supuesto que ellos también forman parte de este grupo temporal de trabajo para poder adecuar hay un capítulo incluso dedicado o que pretendemos dedicar al uso de la tierra para la actividad forestal sobre todo en cuanto a cuál es cuál es el mejor aprovechamiento de la tierra cuáles son las técnicas para el mejor aprovechamiento de la tierra en esta actividad por supuesto también para la actividad agrícola pecuaria pero en específico en la actividad forestal esta ley va a tener un pronunciamiento en cómo utilizar de manera sostenible la tierra para estas cuestiones perfecto muchísimas gracias muchísimas gracias doctora Mayra Cruz quien como les mencionaban no solo es la directora jurídica del ministerio de agricultura de Cuba ella también es la secretaria de la comisión nacional de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional de ese país y también es vicepresidente de la sociedad cubana de derecho agrario de la unión nacional de juristas de Cuba así que sin duda agradecemos esa presentación que interesante saber todo este proceso que se está llevando a cabo en Cuba y cómo este intercambio no justamente todas las ponencias de ayer y hoy que hemos tenido también en días pasados están contribuyendo su granito de arena a este proceso tan interesante que ustedes están implementando y pues ahora rápidamente quisiera pues dar paso a nuestra última presentación del día de hoy en este caso de Colombia quisiera dar pues paso a nuestro colega Cristian López él es está representando a lo que es la viceministra de promoción de la justicia del Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia la doctora Johanna Delgado y pues bueno Cristian para que nos pueda compartir en unos breves minutitos ¿no? unos diez doce minutitos ese cómo está avanzando ¿no? Colombia en esa consolidación de esta jurisdicción agraria y o de tierras ¿no? como compromiso ¿no? al marco de los acuerdos de paz que nos puedan compartir sus reflexiones y su contexto no muy muy especial tal y como lo hizo Cuba bienvenido Cristian es un gusto y un placer también contar con la representación del gobierno colombiano en este evento bueno muy buenos días para todos y para todas los demás y las demás colegas panelistas quienes están asistiendo hoy a este importante intercambio un agradecimiento pues especial a Amparo Alejandra de la Oficina de Pago Colombia por haber facilitado este espacio que pues para nosotros reviste de mucha importancia regálenme un segundo intento proyectar acá completo bueno sí con el iconito de abajo en modo presentación tal vez puedas ahí es perfecto perfecto bueno teniendo en cuenta que no tengo mucho tiempo y quisiera ser como disciplinado en ese sentido voy a hacer una presentación bastante sintética alrededor de en qué situación se encuentra hoy la iniciativa de reforma constitucional que avanza actualmente en Colombia para crear la jurisdicción agraria y rural una jurisdicción que a hoy es inexistente en primer lugar es importante hacer un pequeño contexto ¿cierto? Colombia casi va a completar más o menos en una década los 100 años de intentos regulatorios y normativos en materia agraria que empezaron en el año de 1936 con la ley 200 que creó jueces especializados de tierras posteriormente la ley 4 de 1943 eliminó estos jueces especializados en tierras y pasó esas competencias a jueces civiles ordinarios posteriormente en el 73 se creó una sala agraria en el consejo de estado en Colombia en 1987 se faculta al gobierno para crear una jurisdicción agraria y rural y en el marco de esa ley en un decreto que la reglamenta en 1989 se establece la necesidad de crear 115 juzgados y 23 salas especializadas en asuntos agrarios y rurales no obstante solo se terminaron creando 3 juzgados y 2 salas posteriormente en el año 2009 con la ley de administración de justicia se elimina cualquier referencia a los jueces agrarios y rurales y finalmente en el año de 2012 a través de la ley 1564 se deroga el decreto 2303 de 1989 que creaba los juzgados especializados en asuntos agrarios y rurales es decir desde 1936 hemos vivido ires y venires en regulación agraria y rural lo que ha hecho imposible la consolidación de un ejercicio serio de derecho agrario que permita regular las relaciones de propiedad sobre la tierra y que ha generado además por cuenta de esta dispersión normativa que arranca en 1936 también diferentes e incluso contradictorias interpretaciones judiciales de las normas hay algunas sentencias judiciales o fallos que se basan en la ley 236 otras que se basan en las leyes posteriores lo que ha imposibilitado unificar una jurisprudencia entonces en primer lugar parte del diagnóstico tiene que ver con la existencia de una gran dispersión normativa y jurisprudencial en materia agraria y rural en segundo lugar esa dispersión ha generado una estructura judicial compleja que no está especializada en el derecho agrario ¿cómo opera hoy o cómo se aborda hoy en Colombia los asuntos agrarios y rurales? básicamente estos asuntos están divididos en dos jurisdicciones diferentes la jurisdicción ordinaria cuya cabeza es la Corte Suprema de Justicia y la jurisdicción contencioso administrativa cuya cabeza o máximo órgano es el Consejo de Estado estas dos jurisdicciones tienen competencia para asuntos diferentes en materia agraria y rural la jurisdicción ordinaria conoce aquellos casos que involucran a particulares y la jurisdicción contencioso administrativa conoce aquellos casos que involucran actos administrativos o que involucran al Estado como puede seguramente entre los y las expertas que están presentes el día de hoy comprenderse fácilmente la particularidad de los asuntos agrarios implica que por ejemplo en el caso colombiano un mismo caso o un mismo proceso involucre la competencia de dos jurisdicciones distintas como puede presumirse esto genera largos tiempos en la solución de las de los conflictos de competencia entre una jurisdicción y otra implica que se resuelvan incluso con criterios diferentes un mismo caso y aquí seguramente hay muchos y muchas abogadas lo que para un abogado es de civil un abogado digamos ordinario un baldío puede ser un bien que no tiene dueño para una administrativa pues un baldío es un bien del Estado es un bien de la Nación es decir hay criterios diferentes de decisión en las dos jurisdicciones que hoy tienen competencia sobre el fenómeno agrario rural en Colombia esto sumado a que los asuntos agrarios en la jurisdicción ordinaria es decir los que resuelven temas entre particulares en el campo también son competencia de los jueces civiles ordinarios es decir un mismo juez que tiene que resolver muchas causas que no tienen que ver con el campo pues termina en últimas muchas veces por sobrecarga laboral relegando la solución de los asuntos agrarios y rurales que llegan a su competencia y además no son jueces que están especializados en derecho agrario que todos sabemos pues el derecho agrario tiene consolidados unos principios unos procedimientos que deberían operar al menos en Colombia a la luz pues de la implementación de las normas de reforma agraria y del beneficio de los sujetos de reforma agraria en Colombia entonces segundo gran problema una estructura judicial compleja que no está especializada y que podría decirse actualmente que los asuntos agrarios y rurales están en una infraestructura judicial que es bicéfala es decir por un lado la jurisdicción ordinaria y por otro lado la jurisdicción contencioso administrativa lo que genera conflictos de competencias aumenta los tiempos de respuesta disminuye la posibilidad de tener jueces especializados en la materia y desde luego genera divergencias en la interpretación de las normas entre una jurisdicción y otra afectando en últimas pues a las comunidades campesinas y rurales y en tercer lugar este fenómeno sumado a otros desde luego ha generado pues lentitud en los procesos de clarificación de la propiedad ha generado también un proceso gravísimo de acumulación improductiva y de fraccionamiento antieconómico de la propiedad Colombia es si no el más uno de los países con mayor desigualdad en términos de concentración de la propiedad en la región el 1% de las fincas de mayor tamaño concentran el 81% de las tierras del país lo que pues desde luego da un índice ya importante un dato importante frente a los niveles de concentración esa lentitud en los procesos de clarificación por ejemplo se pueden constatar si uno se da cuenta que de al menos 2.6 millones de predios informales que tiene hoy Colombia aproximadamente apenas se ha avanzado en la formalización del 1% y según la agencia a cargo de los procesos de formalización si todo sigue a este ritmo y no hay cierta participación o intervención también de la justicia en estos procesos de formalización podríamos tardar aproximadamente 256 años en terminar de formalizar la tierra en Colombia lo que desde luego es un problema social un problema económico y además en últimas también un problema de seguridad nacional si se quiere de alguna manera si se comprende además pues que Colombia el origen en últimas del conflicto armado colombiano está también en los problemas relacionados con la tenencia de la tierra y con una estructura de la propiedad inequitativa entonces teniendo este contexto que desde luego es bastante limitado simplemente quisiera anotar quería anotar esos tres grandes problemas que identificamos la dispersión normativa la característica bicéfala de quienes resuelven hoy en la justicia los asuntos agravios y rurales y tercero la grave situación de concentración de la propiedad y de desigualdad en la tierra en Colombia quisiera anotar que la creación de la jurisdicción agraria y rural atiende a esos tres problemas pero además atiende a un compromiso que adquirió el estado colombiano en el acuerdo final de paz suscrito entre las antiguas FAREP y el estado colombiano a propósito en Cuba quien agradezco pues en nombre del ministerio también reiterar pues los agradecimientos por todos sus buenos oficios en el logro de este acuerdo final de paz en ese acuerdo todo el punto uno se ocupa del desarrollo rural integral en Colombia y particularmente los numerales uno punto uno cinco y uno punto uno ocho establecen como compromiso del estado la necesidad de crear una jurisdicción agraria y rural especializada y autónoma que tenga la capacidad de concurrir con la solución de los problemas relacionados con la tenencia y la propiedad de la tierra en Colombia que como ya lo señale pues es bastante desigual por decirlo de alguna manera y en segundo lugar en agosto del año pasado la corte constitucional colombiana expidió una sentencia de unificación que es la sentencia de unificación en el CEU 288 de 2022 en la cual identifica al menos cinco problemas estructurales frente a las discusiones relacionadas con el agro y la ruralidad en Colombia primero deficiencias históricas en los sistemas de registro y de propiedad Colombia tiene un problema grave frente a la actualización de la información catastral y frente a la actualización de la información de registros de propiedad lo que desde luego no le permite tampoco al estado hacer un control eficiente en función de garantizar la distribución equitativa de la propiedad en segundo lugar graves dudas frente a la inseguridad jurídica frente a la seguridad jurídica de los predios es decir cuando quienes están ocupando hoy baldíos son o no en efecto personas que podrían ser titulares de reforma agraria es decir que podrían ser beneficiadas por la titulación de baldíos de la nación o no tercero graves afectaciones del derecho de acceso a la tierra para los campesinos y las mujeres desplazadas cuarto afectación de la estabilidad de las relaciones de los campesinos con la tierra no solamente en lo que tiene que ver con el fenómeno de la producción sino con el fenómeno cultural con la cosmovisión y con la concepción cultural que implica también el arraigo campesino en los territorios y por último procesos de pertenencia como medio o mecanismo para alcanzar la justicia social en el campo que en últimas han agudizado el problema de concentración de la propiedad sobre la tierra la corte constitucional hace este análisis y parte de sus conclusiones es ordenar ordenar la creación de una jurisdicción agraria y rural es decir el problema que identificamos es un problema cuyo diagnóstico compartió el acuerdo final de paz y cuyo diagnóstico comparte la corte constitucional que expide la sentencia de unificación S.U. 288 de 2002 y para qué la jurisdicción agraria y rural entonces al menos cuatro elementos fundamentales o centrales el primero de ellos unificar jurisprudencia unificar precedentes y unificar criterios de decisión como ya lo manifestaba el hecho de que hoy los asuntos agrarios y rurales estén divididos entre dos jurisdicciones distintas dificulta que haya una jurisprudencia unificada de hecho la corte constitucional en su sentencia señala que hay contradicciones en los fallos entre unos jueces y otros lo que pues se entenderá dificulta pues la administración de justicia en general en el país y lo que permitiría la jurisdicción agraria y rural justamente es unificar una jurisprudencia en materia agraria y rural unificar los precedentes de decisión de los jueces y unificar criterios de decisión criterios de decisión basados en que no en el derecho civil clásico impartido desde los juzgados urbanos usualmente de las grandes ciudades sino a partir de criterios y principios especializados en derecho agrario es decir los asuntos agrarios y rurales no son un asunto más de la jurisdicción ordinaria sino que por su especificidad implican desde luego una la necesidad de la aplicación de una justicia con perspectiva integral es decir que tenga la capacidad de resolver los conflictos en relación con el estado y los conflictos en relación con entre particulares entonces ese segundo elemento es importante para encontrar la justificación de por qué hoy el gobierno nacional está empeñado en que se apruebe la reforma constitucional que crea la jurisdicción agraria y rural la necesidad de una jurisdicción que administre justicia para el campo con criterios principios y procedimientos especializados en derecho agrario que insisto hoy no existen en la administración de justicia o no se aplican digamos con la profundidad que el problema o la gravedad del problema de mando tres acelerar las decisiones judiciales relacionadas con la adjudicación de baldíos es decir es importante que la justicia también pueda tener incidencia en la implementación del punto uno del acuerdo final de paz y en acelerar los procesos de reforma en el campo y en la ruralidad que buscan disminuir los índices de desigualdad y por último pues que concurre con la seguridad jurídica de la propiedad rural lo que les decía ahorita el hecho de que no haya información suficiente registral de la ruralidad en el campo que haya tanta demora en la toma de decisiones judiciales frente a los procesos de pertenencia y de propiedad pues genera una enorme inseguridad sobre la propiedad y eso desde luego tiene un impacto además económico muy grave la seguridad jurídica sobre la propiedad implica también la posibilidad del acceso a mercados implica también de alguna forma la posibilidad del acceso al sistema financiero implica también la posibilidad de que el estado intervenga en los conflictos de uso y tenencia en los conflictos que hay entre uso y vocación de la tierra entre otros sobre todo en este momento en el que Colombia se enfrenta al reto como todo el mundo creemos desde el gobierno nacional de avanzar en la reconversión de la matriz productiva que le permita a los estados disminuir cada vez más la participación de las energías fósiles en sus productos internos brutos y en este caso nosotros consideramos que por el potencial agrícola que tiene Colombia el agro la reactivación del agro es clave en este proceso de reconversión y allí la seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra es una pieza fundamental para el fomento de la productividad en el campo ¿en qué estamos hoy? dos minutitos perfecto en estos dos minutos cierro el trámite ¿en qué estamos hoy? actualmente estamos en un trámite de reforma constitucional las reformas constitucionales en Colombia tienen ocho debates el día de ayer se aprobó el quinto debate de estos ocho ayer tuvimos debate en el Congreso de la República de cuarenta y un representantes a la Cámara treinta y tres votaron a favor de que se creara esta jurisdicción agraria y rural estamos a la espera de que venga el sexto debate en la Cámara de Representantes hubo muy importantes cambios ayer en el proyecto original el proyecto original incluía la creación de una corte agraria y rural es decir de un órgano de cierre de un máximo tribunal de cierre autónomo dentro de la jurisdicción agraria y el proyecto ayer en medio del debate y de la discusión eliminó temporalmente quedan tres debates eliminó la corte agraria y rural ya les voy en el minutico que me queda explicar básicamente el porqué ya con esto cierro esta es mi última diapositiva Amparo no no tranquilo cuál fue la discusión fundamentalmente o más bien cuáles son los tres grandes debates que enfrenta hoy esta reforma constitucional que si se aprueba deberá ser reglamentada por una nueva ley una ley estatutaria que nos diga con qué procedimientos va a operar esta jurisdicción etcétera los tres grandes debates el primero si la jurisdicción agraria y rural debería ser además ambiental o no actualmente solo es jurisdicción agraria y rural el gobierno nacional considera que no es oportuno en este momento tal vez agregar la categoría de ambiental entre otras por dos razones la primera porque el objetivo central de la jurisdicción agraria y rural en este contexto y en este momento es saldar una deuda histórica con las comunidades rurales y campesinas frente a la tenencia de la tierra y los asuntos ambientales son también urbanos es decir también una jurisdicción agraria y rural que se cargue lo ambiental a menos que se especifique muy claramente que asuntos ambientales podría tener una enorme sobrecarga de casos que volvieran a dificultar la celeridad en la administración de justicia agraria y rural y en segundo lugar porque a diferencia de los asuntos agrarios y rurales lo ambiental sí tiene consolidada una jurisprudencia importante en el país creemos que sí es interesante unirlas pero un poco más adelante quizá como en la experiencia boliviana en la que inicialmente fue agraria y rural y fue posteriormente que digamos se articula con los asuntos ambientales segundo gran debate si la jurisdicción debe tener o no un órgano de cierre y aquí hay que ser muy claro yo voy a ser muy honesto frente a esto hay una gran controversia política a nivel nacional hay una oposición pública de las cortes actuales de la corte suprema de justicia fundamentalmente porque sienten que estarían perdiendo parte de las competencias que hoy tienen y básicamente el poder judicial encabeza en este caso particular alrededor de este debate el poder judicial encabeza de la corte suprema de justicia lo que ha manifestado es que no se necesita un nuevo órgano de cierre porque ellos hoy ya tienen la competencia de ser órgano de cierre y la forma en la que opera la justicia actualmente en consideración de ellos es suficiente para atender el asunto los asuntos agrarios y rurales esto que les estoy manifestando es público ellos ya sacaron un comunicado en el marco del debate en donde decían pues que la actual infraestructura de justicia no necesita en Colombia de un nuevo órgano de cierre entonces lo que plantean es creen la jurisdicción agraria y rural pero cuando haya que tomar decisiones en un nivel de cierre las seguimos tomando nosotros como corte suprema esto tiene pues una obviamente la posición de las cortes tiene un impacto muy importante en el legislativo y por eso digamos actualmente la discusión sigue abierta pero en el ejercicio de ayer en el debate de ayer se excluyó temporalmente la existencia de la corte y en última pues los costos que podría tener la implementación de una nueva jurisdicción y una reforma constitucional que en todo caso y con esto cierro serían incomparables con lo que le ha costado a Colombia no tener una jurisdicción agraria y rural en términos de la dificultad para resolver los asuntos agrarios y rurales en términos de cómo esto ha alimentado además el conflicto armado en Colombia y cómo esto constituiría una oportunidad justamente para reactivar la economía en el campo muchísimas gracias por el espacio lamento si me extendí un poco y ratificarle pues a FAO esta disposición para generar este intercambio que con seguridad digamos a nivel regional tendrá un impacto muy importante el hecho de que conozcamos nuestras propias experiencias justamente para aprender de ellas en el caso colombiano pues estudiaremos cada una de las intervenciones con detalle justamente para ver cómo podemos alimentar esta propuesta de jurisdicción agraria y rural a partir de la experiencia latinoamericana muchísimas gracias Cristian muchas gracias a ti tu exposición muy clara hay algunos comentarios y preguntas en los dos chat uno es un comentario que esperan pues que logremos el cumplimiento de los acuerdos de paz Alejandra yo dejé yo dejé escucharte Alejandra perdón es que de alguna manera lo tecnológico no es lo mío te estaba diciendo Cristian que hay comentarios y preguntas en los dos chat uno que tiene más que un comentario que tiene más que ver con que esperan que Colombia logre materializar los acuerdos de paz este es digamos uno de los compromisos del acuerdo de paz como tú bien lo decías y es pues justamente lograr un acto legislativo para la reforma constitucional hay otra pregunta mucho más amplia que teniendo en cuenta pues que yo conozco un poco el proyecto digamos que ustedes han presentado legislativo creo que en el proyecto si tú nos comentas cómo está por dentro ese proyecto más allá de que se haya perdido el tribunal de cierre en este momento y tiene que ver con la garantía de derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes en Colombia yo sé que hay digamos en el proyecto de ley hay algunos algunas referencias si existe o no existe esa garantía y por otro lado cómo juega digamos en el panorama para el cumplimiento del acuerdo de paz esta jurisdicción agraria pero también la reforma rural integral ¿no? que está en cabeza de sectores distintos por un lado el sector de agricultura por el otro lado el sector justicia gracias Alejandra bueno empiezo por la pregunta que se referencia a las comunidades y territorios étnicos esto es una reforma constitucional que tiene siete artículos tenía originalmente digamos a partir de ayer quedó solo con cuatro esos siete artículos que eran la creación de la jurisdicción agraria como una instancia que administra justicia las funciones de esa jurisdicción agraria y rural la vigencia no había específicamente un artículo dedicado a los asuntos digamos a los territorios étnicos o las comunidades étnicas si había un parágrafo hay un parágrafo que hace referencia a que esta justicia debe impartirse bajo criterios que reconozcan esas diferencias ahora bien la jurisdicción particularmente las comunidades indígenas tienen su justicia propia reconocida en la constitución en Colombia ¿no? hay una justicia hay una jurisdicción indígena y actualmente el gobierno nacional considera que el espacio para articular la jurisdicción agraria y rural y la jurisdicción indígena o su incidencia en los territorios étnicos podría ser en una ley posterior que ya estamos trabajando justamente que es una ley de coordinación entre jurisdicciones es decir entre toda la jurisdicción especial indígena entre toda la jurisdicción ordinaria entre toda la jurisdicción contencioso administrativa y entre eventualmente si se crea esta jurisdicción agraria y rural es decir el problema de articulación y de coordinación entre justicias en aspectos que superan el asunto de la tierra no se restringe a la jurisdicción agraria y rural por eso nosotros creemos que lo más sensato es una ley de coordinación que nos permite articular la operación de todas las jurisdicciones incluida la agraria y rural con la justicia especial indígena no obstante lo anterior en la ley estatutaria que como les explicaba la reforma constitucional es apenas una modificación del texto de la carta política posteriormente tendrá que tener una ley estatutaria que defina el cómo porque yo digo crece la jurisdicción agraria y dirán ¿y cómo va a funcionar eso? ¿cómo va a ser el procedimiento? ¿cómo van a estar distribuidos los jueces? eso viene en una ley estatutaria posterior y allí en esa ley es donde con seguridad habrá un capítulo o habrá determinaciones pues específicas en relación con cómo se establece pues este intercambio y cómo incide la justicia agraria y rural en los territorios étnicos y rurales pero en este momento como artículo independiente dentro del acto legislativo no está porque insisto consideramos no es el lugar para que esté y en relación con la pregunta que planteaban que pues entiendo es como muy muy genérica no sé si la comprendí bien pero realmente digamos la jurisdicción agraria y rural para el Ministerio de Justicia y el Derecho es un núcleo fundamental de la reforma agraria para nosotros va a ser muy difícil avanzar en la reforma rural integral que plantea el acuerdo final de paz donde haya capítulos específicos sobre formalización sobre ordenamiento social de la propiedad cierto sobre garantías para que los pequeños campesinos y comunidades percibieran en los territorios etcétera si no hay seguridad jurídica en la propiedad si no hay el reconocimiento de nuevas formas colectivas de tenencia de la propiedad y de trabajo de la propiedad y por eso creemos que la jurisdicción agraria está en el centro y en el núcleo de la discusión relacionada con la implementación del acuerdo final de paz y además aparte aparte de que diferentes instituciones del estado tienen injerencia en la implementación del punto uno pues hay instancias de articulación a nivel nacional está la CECIDI que es la comisión de seguimiento implementación y verificación de lo acordado en la que participan delegados de gobierno nacional y participan delegados de la otra alta parte contratante que son las personas que firmaron la paz y además en particular este proyecto de jurisdicción agraria rural es de coautoría es decir es un proyecto de iniciativa del ministerio de justicia del ministerio del interior del ministerio de agricultura y de algunos y algunas congresistas es decir particularmente en la discusión sobre jurisdicción agraria hay tres ministerios del gobierno nacional que están encabezando esta discusión de manera articulada en función de cumplir la orden de la corte y el acuerdo final de paz fantástico un comentario que no me puedo resistir perdón y es bueno durante toda la exposición fue muy clara la necesidad del tribunal de cierre porque diferentes jueces desde diferentes perspectivas jurídicas generan lo que planteaban las personas que participaron por cuba y que lo vimos todos que son dispersiones normativas y de competencias de actuación cierto y ahora sacando la sala de cierre digamos y poniendo este híbrido que entiendo que sería entre consejo de estado corte suprema de justicia cómo queda ese cierre porque finalmente la jurisdicción civil es al derecho privado y no necesariamente ayuda a equilibrar las cargas entre el que no tiene mucho menos los trabajadores agrarios es un comentario de mi parte pero por otro lado hay uno en el chat que me parece interesante que puedas explicar y es que qué costos podría tener en no incluir el tema ambiental en este momento en la jurisdicción agraria no me voy a pronunciar frente a tu comentario costos a qué te refieres específicamente con qué costos no sé si ya te ya te explico ya te explico mejor porque los riesgos que puede traer para Colombia no incluir el aspecto ambiental en el proyecto de ley en este momento bien no es decir yo lo que quiero es voy a hacer una aclaración porque tal vez no me expliqué bien no creemos que la jurisdicción agraria y rural debiera conocer de todos los asuntos ambientales si hay un montón de asuntos que se comerían aplastarían la jurisdicción agraria y rural si se asumen todos los asuntos ambientales pero si consideramos pertinente que la ley estatutaria que desarrolle la jurisdicción agraria le dé competencia a los jueces agrarios y rurales para resolver los asuntos ambientales allí cuando eso sea necesario para resolver el asunto primario de su competencia es decir si yo tengo un juez que está resolviendo un conflicto entre campesinos no sé en una zona de reserva que implica o que involucra un asunto ambiental pues en ese caso el juez podrá conocer del asunto ambiental y resolverlo pero para resolverlo en función y a partir de criterios también propios de la jurisdicción agraria y rural entonces hay un dicho en Colombia ni mucho que queme el santo ni poco que no lo alude entonces no es que la jurisdicción no vaya a conocer de ningún asunto ambiental porque creemos que si los conociera todos sería una sobrecarga que haría muy difícil la administración de justicia con la finalidad que se pretende en este momento y es acelerar los procesos digamos de seguridad jurídica en el campo y demás pero si creemos que debe conocer de algunos asuntos ambientales sin embargo esta mención frente a los asuntos ambientales creemos que no debe quedar en el texto de reforma constitucional pero si en la ley estatutaria porque es un asunto más al momento del procedimiento y de la competencia pues de absorción que van a tener estos jueces de determinados temas y determinados asuntos entonces esto va a ser un tema de discusión con plena seguridad en la ley estatutaria que eventualmente reglamente la jurisdicción agraria y rural muchísimas gracias Cristian espero haber resuelto las inquietudes gracias a ustedes la mayoría de ellas la mayoría de ellas bueno queda claro estimados que estos espacios son una riqueza de aprendizaje que como oficina regional de la FAO vamos a seguir alimentando contribuyendo a ellos reuniendo a los actores a los países quiero hacer mención de ese ofrecimiento de ayuda puntual que hizo el procurador agrario de México no a Colombia y también a Cuba diciendo estamos para apoyarles en todo lo que podamos sin duda no un país que tiene más de 100 años de historia en este tema de derecho agrario tiene mucho que contribuir a este país y ese era justamente el objetivo de este evento y creo que lo hemos cumplido igual ayer con República Dominicana y Panamá que también que enseñanzas tan ricas que han dado que nos dejan mucho que pensar mucho que ir a estudiar como bien decía Cristian y que sin duda van a tener una incidencia en los procesos que ya están desarrollando tanto en Cuba como en Colombia como en otros países quiero dar rápidamente la palabra a Maya nos extendimos un poquito en el programa porque el intercambio estuvo demasiado rico y teníamos que aprovechar pero sin duda tus palabras de cierre como líder de programas de la oficina regional de la FAO y como representante también a la interin de Colombia serán muy apreciadas para darle el broche el cierre a este evento muchas gracias muchas gracias Amparo bueno yo que agradezco la oportunidad de estar aquí con ustedes logré coger ahí la parte la parte final del segundo día fundamentalmente quiero agradecer obviamente a todos los participantes a los que nos asisten que nos han acompañado estos dos días obviamente a nuestros ilustres panelistas y que nos enriquecieron con sus experiencias con reflexiones y con digamos oferta de apoyo como ha mencionado Amparo quiero también saludar obviamente los nuestros socios de plataformas regionales con las cuales la FAO ha trabajado y ha trabajado también para específicamente este evento o sea trabajamos juntos en varios espacios en el tema de gobernanza de la tierra recursos naturales en la región y también han apoyado a nosotros en este evento quiero solo recalcar la importancia de la red interamericana de catástrofe de registro de la propiedad el comité permanente sobre el catástrofe en Iberoamérica la red latinoamericana de sistemas nacionales de áreas protegidas red partes y la comisión de acceso a la tierra de la red especializada de agricultura familiar de MERCOSUL y la International Land Coalition entre entre varias otras o sea somos muchos y es muy importante que estemos conectados quiero dar un enorme agradecimiento a los ponientes obviamente que sin ellos y sin su conocimiento y su buena voluntad de estar acá con nosotros no podríamos tener el resultado de este intercambio de experiencias doctor Jonathan Toribio Frías administrador general de registro inmobiliario y magistrado Anselmo Bello juez de la Suprema Corte de la Justicia de la República Dominicana doctora Mónica Ríos de Panamá doctor Luis Hernández Palacios procuradora agrario de México fue muy muy importante que podamos haber sido beneficiados por su vasta experiencia y conocimientos también obviamente de manera especial agradecer las intervenciones del Ministerio de Agricultura de Cuba representado a través de la directora jurídica doctora Mayra Cruz la viceministra de promoción de la justicia doctora Joana Delgado y obviamente nuestro nuestro representante de la jurisdicción de Colombia que nos han compartido los importantes procesos que se encuentran desarrollando en sus países necesidades quiero fundamentalmente reafirmar el compromiso de la FAO de continuar apoyando técnicamente a los países de la región buscando obviamente fortalecer la seguridad alimentaria la resiliencia y clima de paz e inversión que se va a lograr si tenemos una mejor gobernanza de la tenencia de sus tierras y recursos naturales si no logramos esto va a ser muy difícil logramos ODS 1 y 2 y 10 estamos aquí en el foro de desarrollo sostenible de la región están todos los países acá de la región representados acá en Santiago y el mensaje de CEPAD fue muy claro el ODS que estamos más retrasados como región es el ODS de 10 de la desigualdad y la tierra como sabemos está en el cerne de esta desigualdad entonces el debate de hoy y ayer son fundamentales porque así logramos avanzar sobre ese tema histórico como se pone acá en el chat es un tema histórico en la región y hay que hacer un esfuerzo muy orgullo para ir superando creemos que es posible superar este importante resalto de la inequidad del acceso a la tierra y que lograremos con avances en procesos concretos y específicos como ustedes nos mostraron en tema de política de leyes leyes herramientas inclusivas para garantizar el acceso a la justicia y la solución pacífica de los conflictos agrarios de tierra esto poniendo especial atención la importancia de la salvaguardia de los derechos de la tenencia de las comunidades campesinas indígenas afrodescendientes mujeres y jóvenes rurales que fueron temas bastante abordados acá en estos dos días es importante recalcar esta experiencia hay que tener avanzar dentro de un contexto de derecho a la tierra derecho humano a la orientación derecho a la vida por eso seguiremos apoyando esos espacios de intercambio y aprendizaje mutuo como FAO y estaremos invitando a ustedes a las próximas sesiones muchas gracias que tengan un lindo un lindo día y que nos vemos en la próxima sesión muchas gracias a Amparo a Alejandra en especial a Julie a los a los organizadores aquí de este evento gracias muchísimas gracias Maya yo solo me tomo 15 segunditos para dar un agradecimiento especial a algunas personas que fueron fundamentales para desarrollar este evento aún y cuando no las vean interviniendo bueno ahí está Julie salud a Julie compañera idónea acá en el equipo de tierras que muchos de ustedes ya la conocen ya la identifican por los correos que les envían a nuestros colegas de Haití en RLC a nuestros colegas de comunicaciones también a Ricardo Rivera Constanza Sodi muchísimas gracias a Pedro Pablo Rodríguez Pedro Pablo saluda allá en FAO Cuba gracias por todo tu apoyo en lograr esta importante participación de las instituciones cubanas quiero agradecer también al señor Gonzalo Villalobos también de la Procuraduría Agraria muchísimas gracias también por tu apoyo a mi colega Fabriz Eduard de Roma de FAO también por todo su apoyo gracias a todas y todas seguimos avanzando en este diálogo van a seguir recibiendo invitaciones para próximos eventos no se preocupen en el link que les compartimos en el transcurso del día de hoy o mañana denos chancecito con el tema de Haití subiremos las grabaciones de las presentaciones de hoy y del día de ayer y también subiremos las presentaciones powerpoint de nuestros panelistas con subenia para que puedan tenerlas y próximamente ya está en camino las próximas ponencias ahorita estuvimos mucho en el Caribe y en Centroamérica les acuerdo les comparto que para las próximas sesiones vamos a ir bajando un poco más al sur con otros países de Sudamérica quienes también nos van a compartir su experiencia y seguiremos ampliando esta discusión muchas gracias y como FAO siempre aquí para servirles que tengan una linda tarde y adiós